Bueno, un saludo para la comunidad más bono y bueno, no se pierdan, a las 8 de la noche, todas las noches yo me llamo y si me quieren seguir, mi nombre es Paola Lacera y me encuentran en Instagram como Paola Cera, en Facebook como Paola Cera Despegado y en mi canal de YouTube Paola Cera Artis. Un beso a todos, nos vemos todas las noches.